muy buenas youtube y buenas a un nuevo vídeo de Dragon Ball Kakar continuamos la aventura vamos a buscar a Bulma a la capital porque parece que tiene ya la nave preparada para viajar a Namek e ir a recuperar bueno intentar solucionar el tema de las bolas sabéis que bueno pues murió Piccolo por lo tanto no tenemos las bolas del dragón West City es donde en teoría está Capsular Corporation voy a viajar directamente a Capsular Corporation y ahí nos juntaremos con Krilin y nos seguiremos los 3 Anamig donde nos esperan las fuerzas especiales de Freezer y Vegetta de nuevo Set de conocimiento doble doscientas empresas de la enciclopedia Z ¿Has venido a visitarme? bueno aquí realmente no está Bulma ¡Hostiaulón! ¿Qué tal? Más te voy a recetar a todos ya lo conocemos que hay otros bolos de dragón Desculpe lo que tiene que decir Bulma pero ¿dónde está Bulma? aquí no podemos entrar el jardín no está ¡oh! aquí está la nave Bulma bueno hombre me puede decir dónde está su hija tendré que salir bueno vamos a salir de Capsular Corporation a ver si tengo que salir y volver a entrar no sé a West City y entrar otra vez a la acción de entrar a a la edificio a la edificio ah si sabes está en la puerta está esperándome ¿está ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay que ir a Namek ¿no? al mundo de la nave Porque conectamos el宇宙船 pero las've hadas muy tantas ¿Buenas son que no está ¿Tienes esta ¿Volarita? ¿Moyustio? ¿Cermifita? ¿Dónde lo tienes? ¿Y por qué nos ayuda Krilin? Mientras exploras USAB, para registrar tu entorno y en busca de Ki y detectar dónde puedes encontrar materiales que otro objeto. La ubicación de los objetos brillará cuando lo detectes. Sabrás que puedes encontrar por el color del brillo. Amarillo, ciervos, lobos y otros animales, además de árboles frutales. Rojo, animales raros y morado, cajas que puedes destruir, rocas y otros objetos. Vale, está al norte. Vale, está al norte. Vale, está al norte. Uy, ¿estos son diferentes? ¿No sudones? ¿Ajera? Me equivoco siempre de gatillo aquí. Vale, dos golpes. Oh, queda otro. ¿Qué? ¿Vos? Y ya está al norte. ¿Qué? Ah, no, espere casi bien. Eh... Queda mucho todavía. tenemos nada, la carreterilla ahí ahí está ahora evidente ahora 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 es que la 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 Y ahora tenéis que ver qué nivel tienen. ¿Tú más pojo que lo de Lance? ¡Gracias! ¡Veta, veta, veta! ¡Va, no! ¡Va, ta... Me equivocado como antes, tío. Donde está así, en... Colocarme, si no, lo puedo hacer, dale. Gracias. Entendido... ¿Ale? No... Sí. ¡Goo! ¡¡Uuu! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ah no! ¡Mmm! ¡¡Arigato! ¡Goo! ¡Va! ¡Toda esta la medallitas! ¡Va! Vale, pero esto no darán problemas, esto no darán problemas. Vale, ¿dónde están estas cosas que necesitamos? ¿Por qué aquí no me lo marcan? No hay problemas en encontrar esta, miren. Qué mejor dicho. No, 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 no. No, 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 no. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Esa es para entrenar. Mazazo Meteoro Personajes Aparte de superataques Claro, tengo que subirle cosas Mazazo Meteoro Lo tengo yo Yo tengo puesto Mazazo Meteoro Tengo que ir a subirle a la red Vale, Mazenko 8 5 nivel 3 Super Mazen Esto va a parar Este es de nivel 2 Es el nid de entrenamiento Si sale la Es el nid de entrenamiento Bueno Hemos gastado muchos orbes Tenemos bastantes Pero hemos gastado bastantes orbes Lo que haré a veces Pues sin necesito orbes Lo grabaré fuera de Alguna misión secundaria Alguna cosa Lo hago fuera de De video Porque si no No quiero tampoco subir Como 40 videos de Goku Vale Vale Eh Vamos a seguir buscando eso Porque Yo no se donde voy a encontrarlo Que se Vale Esto es esto Ahora si que podemos aprender Super Mazenko Bueno Tengo que ir a meter Tengo aplastador Tengo aplastador Uu 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 ¿Quién es el cell? No es Piccolo Otro zanchual Es el otro que es ¿Pili? Bien No ¡Vamos! 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 ¡Norra! ¡No! ¡Oh, que no largo aquí! ¡Cita-te! ¡Cita-te! ¡Wow! ¡Vale! 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 ¡Venga, piccolo! ¡Cuidado! 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 ¡Que no tome! ¡Qué nota, eh! La subida de... ¡Que no lo podres! Evidentemente estos no hacen casi nada más. Es uno de los primeros entrenamientos y no te van a meter ahí en el entrenamiento que te cuesta la vida. ¿Pero? ¿Qué nivel tengo? ¿Puedo aprender el Masenco nivel 3? ¡Niveles recomendado 20! ¿Son dos? ¡Son dos! ¡Ups! ¡Me ponen toda la misma vida que antes! ¿Qué es? ¡Oy! 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 ¡Ocho! ¡Ocho! ¡No tengo el terror alante! ¡Ay! ¡Es que me he colado entonces! ¡Ay no tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Qué demasiado! ¡Me he metido ahí! Pensé que iban a recuperar la vida ¡Wow! ¡Ese es el súper máximo! Pero no tengo que repetir que lo puedo dar Voy a dejar de esperar ¡Tagre del entrenamiento! Bueno, no tengo nivel 15 y me metí en un sitio de nivel 20 Así que vamos a grabar porque hemos hecho el otro en el mismo slot Vale ¿Dónde encuentro eso, tío? Ha aparecido un villano ¡Hostia! Lo marcan así ¡Oh, el torneo! Está ahí abajo ¡Eh! No sé, realmente ¿Eh? No sé, realmente ¿Hacemos lo de la lava? ¡Evidente! Que no sé dónde está eso, ¿no? ¡Oye! ¿Dónde vas, tío? ¡Espérate! Te volvió el loco Compré información del punto conmemorativo conmemorativo El punto conmemorativo de estación está marcado en el mapa Este es el sitio ¿Tú decides si vas ahora o más tarde? ¡Baba! ¿Una chapita de la baba? ¡No, no! Me han dicho que... ... sale morado, pero... ¿Creéis que ese punto? ¡Miren! ¡Es que me marca! ¡Ahí! ¿Pero por qué? Aquí tengo que buscarlo, está en tres puntos, volarita, vemos que es volarita, debajo del agua, medalla, 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 med Pero no lo puedes encontrar para los milagros Bueno, bien Va, dos golpes y se van Nivel 16, ahora si me ha subido a vida Vale, que no hablabas Bulma Aquí es donde encontrar el perno Robusto L ¿Quién dice eso? Que eso es fuera del rango ¿Por qué se queda esa frase ahí? Eh, aquí puedo romper algo Que ha sido bonito Super proteína No, no, no No, no, no No, no Ya se me voy a tirar todo el capítulo Para encontrar esto No 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 He visto antes donde estaba la bola esta. Esta no es, eso es una mena ya, lo sé. Vale, falta el otro. Vale, 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 vale. Y eso que no le he subido todavía el nivel a las costas, pero está desbloqueada. Ahora eliminaremos las sombras que tenemos, y se las vamos a subir más. Quedamos action 1, lo máximo posible a la costa de ir a Namek. Arbol de habilidades. Esto es lo que hemos entrenado. No puedo. El superseñor genera contra el malvado, perdón, Freezer. O sea, hasta ir a Namek no podemos hacer esto. Vale, está a tope. Esta, esta dontería, la estará en el agua, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me hagas ahí? a la capital ¿Dónde está el surmite? ¿Dónde está el surmite? ¿Dónde está el surmite? ¿Que me hacía el surmite? ¿Por qué? ¿No está listo el surmite? está rapidísimo es de las materiales que se necesitan a Bulma vale, ahí tenemos la tapa de la Bulma es un líder de la comunidad de desarrollo de Bulma y es el propio nuevo muro de comunidad vale, en esta comunidad podrás activar las habilidades de comunidad que fomentan el desarrollo desarrollar esta comunidad si quieres mejorar el nivel y capacitarse de tus vehículos además de reducir el coste de desarrollo de piezas vale, no sé quién podemos poner aquí tenemos la chapa de Bulma, creo Happy Love hostia, será algo de construcción menos uy, eso te voy a verlo vale vale aquí podemos poner un drone más chapas están todas ocupadas para tantas personas que están bien vamos a ponerlo ya, vamos a ponerlo vamos a ponerlo para terminar tu��jour, ¿estás bien? ¿estás pronto comerc ребята? ok DS 2 es 3 6 km de 3 La preparación de la Namex en el centro de la Namex, y se juntó en una casa de la Namex. La tortura El Vucá es de Besto, de Roddix ¡Ale es mi forma! ¡Lisa! ¡Oh, sonido para que se descanse. Se han quitado toda la escena del aterrizaje ¡C grease! ¡C grease! ¡C grease! ¡C Bueno, si tu lo crees... Bueno, si tu lo crees... ¡Empieza el juego con las bolas! ¡Ah! 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 Oh, bueno, adoro. Fe fueron tres veces bueno. ¿Se ac lover? ¿No está posiblemente el D Editor de Salgon o la 14? ¿De la hora de ganar a su Algumina? ¿Por Mira, Constantinado, hemos vuelto el Dústico para weiter. Aаровina. ¿Es sobre eluo de la 15? ¿Aata ni ramas? Pero, ¿qué pasa? Cui se debe de ir al final de la semana. Estos dos son muy amigas, así que... El pelle rojo es casi al final, así que... No se puede decir que VEGETA se debe de estar en el mismo tiempo. ¡Vamos, VEGETA! ¡Ese es el pelle rojo, que está en el final de la semana! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, Bulma, ya no puedes ir Vamos Vamos Venga, Bulma Ya necesito de Killing, trase ¿Eh? 1.500 Los 2.500, el crimen ha mejorado tanto ¡Oh! ¿Vas a llevar a la galleta? La nave Sí Abro de habilidades Y viene aquí Belleta No vas a hacer nada Ya sé Va ¿Eh? No, no, no. 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 No, 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 no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.